La historia de cómo me enteré que mi mamá y mi hermano tenían una relación diferente a las relaciones que llevan las madres con sus hijos. Un día salí de la universidad antes de mi horario habitual, llegué a casa como a mediodía y pues yo vi la casa sola, me acuerdo tanto que estaba la lavadora funcionando, entonces yo miré a la lavora, le faltaban como 10 minutos, yo dije bueno mientras la lavora termina me voy a servir el almuerzo, almorcé, esperé que la lavora terminara, me fui y colgué la ropa y empecé como a escuchar unos ruidos, cuando apagué la lavora empecé a escuchar unos ruidos raros en la casa, me dirigí al segundo piso y me encerré en mi cuarto y empecé a escuchar ruidos y ruidos, entonces yo me puse los audífonos y yo dije bueno puede ser mi hermano que esté con alguien en su cuarto, ah porque antes de eso cuando yo llegué a la casa yo le timbré el celular a mi mamá, pero el celular de mi mamá sonó en la sala, entonces yo dije bueno mi mamá de pronto salió, está por acá donde mi tía o en la tienda, ahorita llegará, entonces yo me encerré en mi cuarto, me puse los audífonos para no escuchar, luego de un rato me quito los audífonos y escucho que se están bañando, entonces yo salí y era mi hermano en la ducha, entonces yo le empecé a decir que qué ruido, que si era que él tenía alguna niña ahí metida en el cuarto, que fuera un poco más prudente y mi hermano bueno y usted a qué hora llegó aquí a la casa, mi hermano se puso todo pálido, se asustó, usted a qué hora llegó, usted por qué no avisa que usted está acá en la casa, yo le dije pues cómo le iba a avisar si usted estaba ya ocupado, pues yo no iba a interrumpirlo y él se puso terrible y yo le dije bueno ahora lo voy a salir a ver, entonces yo fui y me encerré otra vez en mi cuarto, me puse los audífonos y yo dije bueno que peleé solo, esperar a que salga la niña de allá y la saque de la casa, me quedé ahí y al ratito escuché como mi mamá la voz, entonces me fui para la cocina y allá estaba mi mamá y le dije mami que yo la estaba llamando, que usted dónde estaba, ella, usted a qué hora llegó, usted por qué no, usted por qué no me avisó que había llegado, yo le dije pues mami yo la estaba llamando, pero usted estaba acá en la sala, creo que usted salió, dónde estaba, no yo porque tengo que dar las explicaciones de dónde estaba, usted qué le pasa, que yo desde cuándo acá tengo que dar las explicaciones a mis hijos, ahora sí está, mire la vida, que usted dedíquese a estudiar, no me pregunte por mi vida, que entonces yo pero solo hice una pregunta, no entiendo por qué se pone así y eso los dos estuvieron súper raros conmigo toda la tarde, súper serios, bravos, cada uno en su cuarto, yo decía bueno yo qué hice, solo pregunté, entonces al otro día me fui para la universidad y le conté a mi amiga, le dije que pues había visto, había escuchado a mi hermano, que qué asco, que a nadie le gusta escuchar esas cosas de un hermano, un familiar, no, bueno entonces le conté a mi amiga, nos reíamos, yo le decía uy no que mi hermano, que no sé qué, bueno, en esos días organizamos una reunión en mi casa, una fiesta, habíamos terminado el semestre, entonces bueno una fiesta en mi casa y pues ya era tarde de la noche y mi amiga con la cosa de mi hermano, yo quiero conocer a su hermano, que no sé qué, por ahí lo vi, su hermano está muy bueno, puedo ir al cuarto de su hermano, yo le dije pues vaya, si él le abre pues vaya, yo no le conocía novia a mi hermano, yo no le conocía pareja a mi hermana, pues yo le dije vaya, no le vino nada de malo, en ese transcurso de que ella se fue para allá, pues nosotros seguimos ahí todos en la casa, mi hermano como que le abrió porque mi amiga no bajó más, entonces mi mamá empieza que dónde está mi hermano, dónde está su hermano, dónde está su hermano, entonces yo le dije no mamá pues es que él está arriba en su cuarto y ella ha ido para allá, yo le dije no mami pero espere porque es que él está con una amiga, mi mamá se puso terrible, mi mamá acabó mi fiesta, mi mamá se fue para el cuarto de mi hermano, sacó a mi amiga del pelo, la arrastró por el pasillo, la bajó al primer piso, la sacó de la casa, acabó con la fiesta completa, 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 acabó con la fiesta y se puso terrible y empezó a gritar a mi hermano y a decirle cosas a mi hermano que porque él era un atrevido, que porque hacía eso, que porque le faltaba el respeto de esa manera y yo decía bueno si mi hermano faltaba el respeto a la casa y yo me presté y yo uy no y ahora, entonces yo le decía a mi hermano si ve y eso que ella estos días usted con esa otra muchacha ahí y mi hermano ay ya cállese vaya si usted va a dormir, usted no se meta, no sea zapa y yo ve otra vez le voy a salir yo a ver a estos dos, yo me fui para mi cuarto, yo los escuché allá que alegaban, luego escuché como las puertas se cerraron duro, yo dije bueno, me acosté a dormir, al otro día me fui para la universidad, ah no mentiras, ya me vi con mi amiga porque ya habíamos sacado la universidad, me vi con mi amiga y le dije a mi amiga que cómo estaba, entonces ella estaba toda aruñada, golpeada, ella no, qué terrible actitud de su mamá, a usted no le parece terrible que su mamá se comporte así, eso no es normal de una madre, ella tiene que entender que los hijos son prestados, que los hijos no son para toda la vida, en fin, a usted no se le parece raro, usted por qué no investiga, su mamá está rara y yo hasta me enojé con ella y yo le decía qué le pasa, respéteme, pues mi mamá porque nunca nos ha visto pareja, no, no, su mamá reaccionó así por otra cosa, a su mamá algo le pasa con su hermano, investiga, es que así no reacciona una mamá, su mamá algo le pasa, su mamá está enamorada de su hermano, yo qué le pasa, me agarré con mi amiga, terminé la amistad con mi amiga, pero ella me dijo tantas cosas que a mí se me quedaron en mi cabeza y yo decía pues algo pasa, parte 3. Bueno, yo de todo lo que me dijo mi amiga se me quedó en la cabeza, como está, se había acabado el semestre y yo estaba en la casa con ellos, pues yo veía atenciones de mi mamá diferentes con mi hermano, atenciones muy raras, ya la veía demasiado atenta con él, o sea, ya yo en mi mente yo decía, no, yo me estoy empeliculando, yo ya por lo que mi amiga me dijo, pero sí, yo veía atenciones muy diferentes a las que una mamá puede tener con un hijo, bueno, entonces cuando entramos a la universidad nuevamente yo le dije, mamá me voy para la universidad con mi hermano, me despedí también, pero yo cancelé ese día todas mis clases y me vine para la casa, igual llegué a la casa, la casa sola, se escuchaban ruidos y yo me dirigí al segundo piso hacia la habitación de mi mamá, cuando yo iba hacia el cuarto de mi mamá, mis piernas temblaban, mi cuerpo temblaba, yo sentía que me iba a encontrar con el mismísimo infierno en esa habitación y así fue, cuando abro el cuarto de mi mami me encuentro con una escena que nadie quiere ver, me refiero como hijo entre sus dos familiares, entre su mamá y su hermano, era terrible, lo que yo vi fue terrible, yo golpeaba a mi hermano, yo lo insultaba, yo le decía que él era un loco, que él tenía al diablo metido y mi mamá me empujó y me pegó y me decía que qué me pasaba, que yo era una loca, que yo era dramática, que yo estaba haciendo show, mi hermano me pedía perdón, mi hermano me decía que no sabía qué le había pasado, que lo perdonara, que él no sabía que era se había visto ahí metido y mi mamá que ya, que dejara el drama, que eso lo teníamos que hablar, que dejara la gritería, que los vecinos y yo le decía usted piensa en los vecinos, a mí no me importan los vecinos, a mí me importa lo que está pasando acá en este momento, ahora, la situación, lo que están viviendo, de todas maneras trataron de darme mil explicaciones, me pidieron muchas veces perdón, pero yo no fui capaz de seguir viviendo con ellos, me tuve que cambiar de estado, me cambié de universidad, le di un giro hasta mi carrera, estuve en depresión mucho tiempo, tuve que buscar ayuda para mí, busqué ayuda en un lugar muy bonito, tuve que mirar cómo me sanaba, cómo podía perdonar, necesitaba volver a creer, necesitaba volver a ser feliz, porque ellos dos habían destruido mi vida, busqué ayuda, hoy en día siento que los perdono, que ya pasó, pero no me ha sido fácil, no puedo volver a vivir con ellos, estoy en un proceso todavía, hablo con mi mamá, con mi hermano no casi, y con mamá la verdad, muy poco, estoy en ese proceso de sanar y de perdonarlos, esta es mi historia. Es una historia muy dura, pero son cosas que pasan, y pasan a veces más frecuente de lo que nosotros pensamos, si quiero hacer un video hablando de este tema, pero no quiero sumarle más tiempo a este video que dura casi 10 minutos, por lo que en esta misma semana prometo hacer otro video hablando incluso de las condiciones mentales de las personas que hacen ese tipo de práctica, por lo que espero que el video les haya gustado, y nada, espero ver aquí abajo tu comentario.